Al entrar a tu cuarto El día en que partiste se me acabó la calma En mí todo está triste porque me faltas tú Te juro que hasta en sueños le pido con el alma Que me mande un consuelo desde aquel cielo azul Tan grande así es mi pena que hasta mis propios hijos me tienen compasión Me dicen que no sufra Que tú eres linda y buena Y que desde aquel cielo nos das tu bendición Cuando a solas me encuentro en nuestro cuarto Y te miro en tu foto sonreírme Te lo juro que hasta he pensado en ratos en matarme Y contigo ir a reunirme Pero al ver a nuestros hijos me arrepiento Pues te escucho de nuevo así decirme Ya me voy Cuida mucho a nuestros hijos Y que a Dios se acerquen con frecuencia Que no caigan en las garras de los vicios Pues en el mismo cielo me moriría de vergüenza Si a ti vienen con risas, con llantos o con gritos Por favor no los rechaces Escúchalos y tenles paciencia Tan grande así es mi pena Que hasta mis propios hijos me tienen compasión Me dicen que no sufra Que tú eres linda y buena Y que desde aquel cielo nos das tu bendición No, 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 no Gracias.